Nuevamente, la Casa de la Juventud se tomó uno de los barrios del municipio. A través de la cultura y mucha creatividad, llegaron a alegrar la tarde los habitantes de los sectores de Balboa y 20 de Julio. La toma barrial por una universidad pública en Urrao, consiste en llegar a las partes donde hay problemáticas sociales, haciendo actividades artístico-culturales. Nos estamos movilizando en este espacio, hoy hay un grupo de artistas muy grandes, estamos contando con un aproximado de 100 artistas en el territorio. Ellos vienen a hacerlo desde su corazón y la idea es seguir promoviendo el arte, seguir promoviendo la cultura, pero con un sentido social. Actividades que integraron toda una comunidad y despertaron el interés en torno a todas las habilidades que se pueden desarrollar al practicar el arte. La iniciativa que se tiene en cuanto a estas tomas barriales es por una universidad pública para el municipio. Yo participo de esta actividad porque nosotros como población también encontramos el estado precario que nosotros tenemos para el acceso a la educación, ya que no nos podemos dirigir hacia la ciudad. Invito a todos que seguimos luchando por esa universidad pública, porque si nos quedamos estancados, no progresamos. Impactar y transmitir un mensaje positivo a todos los presentes. De esta manera también se sigue visibilizando el objetivo de todos los que se suman a este tipo de proyectos, la lucha por una universidad pública.